Bendiciones de parte de la familia Silva, van a decir, ¿nuevamente andan en el mercado? Sí, pero ¿qué creen? Hoy está... La OCI. La OCI. Hola amor, ¿qué pasó? Hola, Berito, desde Guatemala hasta Corea, ¿va? Vamos a hacer el proceso de la gallina, Berito, pero venimos al mercado, porque desde aquí te vamos a enseñar cómo hacemos la gallina criolla, ¿va? Así es. El caldito y ahí está. Vamos, amigos. ¿Dios? ¿Cuatro y a diez? ¿Dónde va a ser? ¿Vale? ¿Una? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, aquí llegamos al coronavirus, tiren. Es que así hacen el dibujo, man. ¿Por qué me pegan si soy una licha? ¿Algo más? ¿Qué vamos a llevar al frío? Sí, que va al plátano. ¿A plátano? ¿Cuánto le vamos? ¿Para hacer así fritos? ¿Cuánto le vamos? ¿A qué la media va a hacer? Sí. ¿Medio? ¿Medio? Sí. De ese grande, no sé qué tal, si no sale dulce, es que preguntarle. ¿Y en ese sale dulce? ¿Sale dulce? Ah, pero... ¿Por allá hay mexicanos? Ah, es que queremos aguacate, pero que no salga dulce. Eh... No, aguacate dulce no tenemos. Si sale dulce, es uno puntudo, es algo así, pero más puntudo. Y más brilloso. ¿Este así no sale dulce? No, eso no. Si quiero, pero para hoy. Para hoy, esos grandes no le ofrezco. ¿Y cómo están aguacitos? A 10 o 8, trae 10 aguacates. ¿Y esos grandes? Esos están 6 cada uno, 20 la mano y a 3 por 10. Son las 6, de 5 de esos no tenés. ¿Cuánto querías? Son unos 3, unos 3 o 2. ¿Dos? Unos 2. Para hoy, para mañana. Para hoy, para el caldito. Bueno, ya compramos la verdura, ahora vamos a buscar la carne, ¿verdad? Sí. La gallina y el pollo. Sí, la gallina y el pollo. Bueno, sí, porque vas a llevar pollo también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Hoy sí están todos los locales abiertos ya que andamos a una hora más más tardecito de la vez pasada. Pero si yo todavía no le he visto el tamaño. Vamos a conseguir un par de chanclas por acá. Así les gusta estar en la casa. Más cómodos. Cargo calor. Nada de que pueda pasar viendo mi relleno, a ver si hoy hay. Oyeron, Clau se iba a pasar viendo su relleno, dice. ¿De qué le irán a rellenar? No, es para las manualidades que ella trabaja. Exactamente. ¿Relleno? ¿Relleno? Relleno. Aquí miren, donde el agua se dio es feliz. Compra un montón de manualidades, telas, con lo que hacen las creaciones. Es para ponerle las faldas de la niña. ¿Faldas? Ah, sí, encima. ¿Y de qué estás comprando? Una almohada. ¿Cuál? Ah, el agopatón. ¿A cómo está? A 15. A 15, mira, tú tenías de mi vuelta. Aguante, ahora me está cobrando lo que le debo. Gracias. Bueno, ahí hablamos y compró sus rellenos. No sé dónde se lo va a poner, pero compró su relleno ese. Buen día. Ahora sí, ve. Ahora sí, vamos en busca de la gallina. Ah, sí. Vamos a ver si conseguimos la gallina. En el campo, los que viven en el campo son dichosos porque tienen la oportunidad de solo ir a agarrarla, a pegarla y al cocido. Y tach, le vuelan el pescuezo. Pero aquí hay que conseguirla y sí, es algo caro. Vamos a ver por acá, eh, dulces típicos. Vamos por la gallina. Llegamos al área de carnicerías. Ya se nos había mostrado en otro video, pero no como ahorita, miren. Ya la mayoría está abierta. Vamos a ver qué va a comprar doña Ozzy un día de hoy por acá. Chicharrones y carnitas. Delicioso. Carne de cerdo. Los días. Ah, son estas. Una estera abajo o la mitad. No, esos se hacen chiquititos. Buenos días. Tiene que ser una entera. Ya cocida se hace pequeño. Aunque a mí me gustaría que la pongas toda entera, pero tú no te gusta hacerlo así. O en dos pedazos mejor. Me la parte en dos, vea. Por favor. La gallina. La gallina. Y aparte a donde se lleva para el... Pero allá hay pollo, no la distra. No, ahí está. Y llegamos a cocar tortillas porque hoy la OSI no quiere tortear, amigos. Así es como muchas de las mujeres guatemaltecas cegaran su sustento, miren, dándole al maíz. Ahorita pegaba esto a un fuego. Ahí se agarraba fuego. Salimos, salimos. Vean, amigos, el día de hoy sí está lleno el parqueo por acá. Las pupusas, aquí era donde comprábamos, ¿verdad? No, es en el loto de acá. Pupusas salvadoreñas. Vean, amigos, esperamos que les haya gustado el recorrido. Sí, amiga, a ver, aquí vamos a la gallina, salta para allá. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!